Bienvenidos, amigos, nuevamente aquí a Regina World News Extra. Así es, señores, Confec, del Partido Social Cristiano, manifestó la muerte cruzada y debemos que se vaya para nunca más volver el responsable del desgobierno del Ecuador, refiriéndose a Guillermo Lazo. Y es que en su discurso a la presidencia de la Asamblea Nacional, Henry Confec, recién elegido, expresó su agradecimiento por la oportunidad y citó al Papa Francisco, señalando la posibilidad de conseguir un nuevo Ecuador con una visión transformadora. Aseguró, hemos dado el primer paso de madurez y responsabilidad en torno a las fuerzas políticas que apoyaron, como la revolución se gana con 51 votos, manifestó. Bajo el lema, nunca más, Henry Confec, del Partido Social Cristiano, abordó los desafíos que enfrenta el Ecuador, centrando su tensión en problemas como la migración, la falta de oportunidades, la inseguridad, la escasa inversión social, la crisis de salud y la energética, destacó la necesidad de acciones concretas en lugar de promesas incumplidas. Agradeció a su partido y al presidente electo, Daniel Novoa, comprometiéndose a trabajar para superar la crisis del país. Además, hizo referencia a lo anunciado, un pacto dentro legislativo, sin mencionar partidos políticos, instando a dejar atrás las sombras del pasado. O hay un nuevo país de coincidencias, manteniendo las diferencias, declaró el líder marcando un cambio en la dinámica política. También aseguró que no intentarán intervenir en asuntos judiciales, destacando su enfoque en los temas pertinentes del país. Finalmente, hizo mención a la muerte cruzada. Dijo que gracias a la que esta por fin se va a Guillermo Lazo, responsable del desgobierno en el Ecuador, y enfatizando que este capítulo se cierra para no volver nunca más. Sí, señores, esa es las declaraciones, mostrando una notoria, una notoria confrontación contra el banquero que se está yendo. Y esto cada vez le muestra más a ese personaje, que se la va a tener muy difícil una vez que termine su mandato, porque de entrada va a tener dos denuncias. Y bueno, aquí, para que realmente se aplique esa situación, va a ser de que para nosotros sí, tiene que cambiarla también a Salazar. De lo contrario, va a haber una pausa y el banquero quedará impune. Pero bueno, ustedes amigos, ¿qué opinan? No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Aquí hay más videitos, denle click, véanlos, ahí están interesantes. Y no se olviden de suscribirse, de dejar su like y nos vemos en la próxima aquí en Regina World Breaking News. Saludos. Extra.